El tanque mediano T-54 se construyó con las experiencias de la Gran Guerra Patriótica. Fue un tanque avanzado para su época, pero nunca se le ha podido describir como la vanguardia en términos de sofisticación tecnológica. A primera vista y pensando en la tríada de poder de fuego, movilidad y protección, es un tanque excelente, pero tenía un número de desventajas que van más allá de la superficial tríada. De todas maneras, el T-54 y el T-55 han sido uno de los tanques más duraderos de la historia, gracias a la exagerada cantidad de tanques producidos dentro y fuera de la Unión Soviética. Su producción para el Ejército Rojo terminó en 1967, cuando lo reemplazó el T-64, pero siguió siendo construido para los clientes extranjeros hasta el 79, superando al T-62. Como es usual en esta serie de videos, veremos a los modelos basales de la Unión Soviética y en posteriores videos veremos a las variantes extranjeras, modernizaciones y demás. Mi intención es la de recabar todo el conocimiento fundamental del vehículo, para que luego, al ver el resto, tengamos una base sólida donde la recapitulación y añadidura de nuevos conocimientos sean más fluidos. De todos los prototipos, solo uno llegó a la producción a baja escala, El T-54 Obrasets, o modelo, 1947, también conocido como T-54-1. Estuvo en unidades del Distrito Militar de Bielorrusia para, en otras palabras, ver cómo los conscriptos lo rompían durante entrenamientos. Fue entonces que se descubrieron algunas fallas, y el modelo 1947 fue relegado al cementerio pronto después de que apareciera su hermano evolucionado. Es algo muy parecido a la manera en la que el CV-90, el sueco, fue producido. O sea, lo tiraron con los pelados, y obviamente los pelados rompen todo. Y empezaron a ver, a ver qué parte se rompe más rápido, qué es lo que funciona mejor, etc. En estas fotos del blog de Tankograd, se ven torretas del modelo 1947, que actualmente, o históricamente, son usadas como búnkeres costales. El T-54 es, en realidad, un descendiente del legendario T-34. A lo largo del video, se van a dar cuenta que saca mucho del T-34. Yo hasta podría decir que es como el T-34 definitivo, el pináculo, el Apex. No se puede mejorar ese diseño en particular. Pero, en todo caso, a medida que fueron sufriendo las revisiones y modificaciones, sus similaridades fueron constantemente alejando a un tanque del otro. Y al final, la relación era más bien como un proceso histórico de tradición. El T-54 era más pequeño que el T-34, cuya ergonomía era famosamente mala. Y les sorprenderá saber entonces que, a pesar de tener menores dimensiones, el T-54 tenía en realidad más espacio interno que un T-34. El T-54 era altamente eficiente con el volumen interno. Era, de hecho, más eficiente que la serie Patton y el M-60. Hablamos de un 71.25% de volumen interno versus los 60.7% del M-60. Excepto que el compartimento interno del T-54 sigue siendo más pequeño que el de un tanque occidental. El T-54 tenía 8.05 metros cúbicos de volumen. Y el M-47, un tanque considerado como apretado para estándares occidentales, tenía 9.06 metros cúbicos. El M-48 tenía 10.48 metros cúbicos. Y el M-60 era un lujo a comparación, con 11.17 metros cúbicos. Sin embargo, tanto espacio interno en el tanque occidental era una necesidad. Recordemos que el M-47 tenía 5 tripulantes y llevaba 71 proyectiles, los cuales eran de 90 milímetros. El T-54 llevaba 4 tripulantes y 34 proyectiles de 100 milímetros. Evidentemente, el diseño del espacio del T-54 era uno muy eficiente. Sin embargo, podría haber sido un poco más grande. El problema es que el tamaño pequeño del tanque entregaba una ventaja en la silueta. Esto aumenta su protección de forma pasiva y además disminuye el peso total aumentando su movilidad. Queda claro entonces que el tema de la ergonomía es una decisión con los pros y contras. Otro aspecto importante es el amueblado del tanque. Este dibujo es una vista lateral, desde la izquierda, y estas dos sillas corresponden al artillero y al comandante. Estas sillas colgaban desde el anillo de la torreta, y el artillero y comandante estaban separados del cañón por un escudo de retroceso armado en el mismo cañón. Pero si no tenían cuidado, los podía golpear, causando por lo bajo una fractura. El artillero no tenía respaldar. Esas eran características negativas del T-54. Pero en el T-55 se montó un escudo que separaba al comandante del camino de la brecha del cañón, y el artillero recibió un respaldar que estaba montado al asiento, y podía ser removido, en eso que el artillero se movía desde su asiento hacia la escotilla del comandante, por ejemplo, para salir. Pero hay un aspecto negativo que quizás no han considerado del T-54, y es que no hay mucho espacio para guardar cosas. Además de las cajas de aluminio encima de las orugas para guardar herramientas y partes, no hay un contenedor dedicado para los implementos personales de la tripulación. Pueden ver, por ejemplo, que la torreta tiene estos ganchos y cosas, y están ahí para que la tripulación cuelgue sus mochilas y sacos. Es de hecho un procedimiento estándar hacerlo así. Pero no es tan conveniente, y menos aún seguro, que tener canastas como en otros tanques. Y de hecho, una modificación común que se ve en los T-54 exportados, es justamente que le añaden canastas y almacenamiento extra. Esta que ven acá es la estación del comandante. Pueden ver la radio que ocupa harto espacio a su lado, pero el acceso era rápido. Una silla acolchada permitía tener más comodidad que al artillero. Pero al no tener un piso rotatorio o canasta, tenía un posapiés. Entonces difícil estirar las piernas, y más aún porque tenía al artillero adelante, forzándolo a abrir las piernas alrededor del artillero. Esto puede ser una desventaja en climas cálidos, y lo opuesto en climas fríos. Como sea, el artillero y el comandante tienen alta intimidad física. La radio original del T-54 era una 10RT-26E, diseñada para operar entre los 3.75 a 6 MHz de frecuencia. Todos los vehículos blindados soviéticos de la segunda mitad de la Gran Guerra Patriótica y el periodo post-guerra inmediato tenían una 10RT, pero en los 50 cambiaron la frecuencia al rango de los 20 a 22.4 MHz exclusivamente para el uso en radios de tanque. La producción del venerable 10RT terminó en 1956, siendo reemplazada por la radio R-113 en 1955. Tenía un rango de 20 kilómetros de alcance con la antena extendida, reducida de 8 a 12 kilómetros, cuando estaba en presencia de ruido e interferencia. En un pelotón de tanques regular, la radio se mantenía en el modo simplex para recibir órdenes del líder de pelotón, mientras que el líder de pelotón operaba en modo duplex, aunque se le tenía prohibido transmitir excepto en emergencias. Eso es porque los tanques del pelotón operaban recibiendo órdenes del comandante de la compañía, no del líder de pelotón. El T-54K era la variante de tanque de mando creada en 1959 y venía con una radio adicional R-112, la que opera en diferentes frecuencias con un rango de 6 kilómetros y 25 con la antena de mástil. El tanque debía estar quieto para poder desplegarla y le permitía al T-54K comunicarse con los comandantes de otras compañías de tanques, así como con el batallón. Era una radio grande y pesada, pesaba 90 kilos, entonces era difícil instalarla sin remover algo dentro. En ese caso, quitaban la munición en el posterior de la torreta y se instalaba ahí. La comunicación entre miembros de tripulación se hacía con auriculares y micrófonos de garganta conectados al sistema Intercom TPU-47. Se han instalado múltiples versiones de cúpulas a lo largo de la evolución del tanque, terminando con la introducción del T-54A en 1954. En el modelo 1947, la cúpula del comandante casi no protruía del techo y era relativamente plana. Tenía un solo periscopio MK-4S instalado centralmente, suplementado por dos prismas que miraban a la izquierda y a la derecha. Este diseño fue tomado del T-44, que a su vez, se inspiró en el T-34. Pero en el T-54 tenía un perfil más bajo y omitía dispositivos de visión directa para proteger mejor al comandante y reducir la altura. Aunque protegía un poco más, sufría en la visibilidad. A comparación de la cúpula del T-34, que tenía múltiples periscopios directos que permitían ver alrededor. Entonces la visibilidad de los tres prismas juntos era un arco de 100 grados. El comandante estaba forzado a rotar la cúpula para poder ver a los lados y detrás del tanque. Esto no soluciona el problema porque toma más tiempo mirar alrededor. Y el periscopio MK-4S era similar a los prismas fijos porque no tenía magnificación, pero era ajustable en el eje vertical. Este periscopio en realidad es una copia del periscopio número 1 Mark I británico, también conocido como Beaker Mark IV, que era en realidad un Gunnlaj polaco producido bajo licencia. El nombre MK-4 fue tomado directamente de la designación Beakers, pero los ingenieros soviéticos no encontraron necesario tener que pagar la licencia, porque mejoraron un poco el diseño simplificándolo. Como tal, el MK-4 era más barato y durable. Tampoco se filtraba con la lluvia. A su vez, este periscopio es compatible con tanques británicos como el Churchill y el Cromwell. Acorda estudios militares soviéticos y extranjeros, un dispositivo óptico sin magnificación permite a un artillero detectar a un tanque a una distancia máxima de 1.500 metros. Aunque pareciera ser adecuado para la época, el comandante no podía realizar correcciones para su artillero, y tampoco permitía diferenciar modelos de tanques. El MK-4S era una solución temporal antes de que la nueva TPK-1 estuviese lista para ser producida. El periscopio TPK-1 comenzó su desarrollo en 1944, pero solo estuvo lista para la producción en masa en 1948. Como compartía la misma montura con la MK-4S, era intercambiable, así que era fácil mejorar a los tanques con el periscopio más antiguo. Era una mejora notable, porque entregaba una magnificación de 2.5 aumentos. Permitía ver objetivos de forma efectiva a 1.500 metros de distancia, y facilitaba corregir disparos. También tenía un espejo interno que mostraba una imagen no magnificada, así que el comandante tenía el lujo de tener magnificación variable. Durante la Segunda Guerra Mundial, los enfrentamientos entre tanques y armas antitanque ocurrían por debajo de los 1.000 metros, y ningún encuentro ocurrió más allá de los 2 kilómetros. Desde esta perspectiva, este dispositivo es adecuado. Sin embargo, el comandante aún prefería su binocular de campo, que tenía 8 aumentos, los cuales eran de excelente calidad, porque los ejemplares postguerra fueron construidos usando herramientas de la fábrica alemana Seiss. Pero lo que no tenían estos binoculares era un telemetro-estadiómetro. Estas marcas les parecerán conocidas, y hoy en día son casi ancestrales, pero el periscopio anterior no poseía de estas marcas en MILS, así que no se podían hacer ni las estimaciones de rango más básico. Era prácticamente al ojo. Pero esa no era la función más sorprendente, sino que un verdadero avance tecnológico fue la habilidad de designar objetivos para el artillero. Estamos en los años 50, recuerden. Esto se hacía apuntando al objetivo y luego apretando un botón. La torreta se movería hacia la dirección indicada por el comandante. La limitación era que no podía ajustar la elevación del cañón porque carecía de un motor eléctrico. Este arreglo lo podemos describir como un protosistema Hunter Killer. El T-54 entonces fue el primer tanque en alguna vez implementar tal sistema, seguido solamente por el Conqueror en 1955. Aunque no tenía controles duplicados de tiro, por lo tanto no era un verdadero Hunter Killer, no podía entonces reemplazar al artillero. Esto en todo caso tiene poca incidencia realmente en la función, en lo que era capaz de hacer. Este periscopio y los controles asociados fueron de hecho retroinstalados en los tanques IS-2 e IS-3 al estándar IS-2M e IS-3M, llevando la característica Hunter Killer a los tanques pesados soviéticos. Para arreglar los problemas de visibilidad de la cúpula anterior, el modelo de 1949 tiene 5 prismas de visión alrededor de las circunferencias de la cúpula, garantizando entonces que el comandante pueda vigilar sus alrededores sin necesitar rotar la cúpula, dejándolo a la par con el T-34 y con el T-44. Estas fotos muestran la posición de los prismas en los lados y a posterior. El modelo de la cúpula nuevamente cambió en el 1951 para corregir algunas falencias con el diseño anterior. Todos los prismas fijos fueron reemplazados con periscopios y la altura también incrementó. La escotilla ahora tenía forma de domo. Esto incrementó un poco el espacio en la estación del comandante y también hizo posible instalar periscopios laterales y traseros en la escotilla. Incrementar la altura de la cúpula también tenía el beneficio de dar más espacio vertical desde el periscopio al techo de la torreta, dándole al comandante una mejor vista por sobre el otro lado de la torreta, incluyendo por sobre la cúpula del cargador y el domo de ventilación, con la desventaja de que la cúpula era un objetivo levemente más prominente. Tenía un problema en todo caso. No se podía abrir la escotilla a menos que se removiera el periscopio trasero. No había realmente otra solución que remover este periscopio permanentemente. Cuando se creó al T-54A, se le dio un nuevo diseño de cúpula que sería utilizado en el T-54B y en el T-55, también adoptado en el T-62 y volviéndose la plantilla del T-64, T-72 y T-80. Entonces hablamos de un diseño importante para la historia de los tanques soviéticos, por pequeño que sea. La cúpula era idéntica a la del T-54 modelo 1951, con modificaciones para acomodar al nuevo sistema de visión nocturna, con el ya conocido pero entonces novedoso sistema USOR, con el foco infrarrojo OU-3 y el periscopio TKN-1 de visión nocturna. También aprovecharon de remover el periscopio trasero debido a la inconveniencia causada. El T-54A retuvo el periscopio TPK-1, pero tanques posteriores como el T-54B montaron el periscopio mejorado TPK-UV y TPK-U-2B. El comandante del T-54B estaba equipado con el periscopio binocular TPK-UV, que al verlo les parecerá muy familiar. La verdad es que el diseño original no cambió mucho, este también estaba magnificado, pero no tenía una vista amplia como sus predecesores. Este agarre que ven en la izquierda tiene un botón que sirve como el pseudosistema Hunter Killer, o sea que al apretarlo mueve la torreta en la dirección donde estaba apuntando el periscopio, que es una función que era muy avanzada para la época del T-54 y muchos tanques occidentales no lo tenían. Muchos modelos anteriores del T-54 recibieron actualizaciones con la TPK-U-2B, que se diferenciaba por tener dos agarres en vez de uno. La mira tenía magnificación ajustable de un aumento de 5 aumentos, y en realidad no tenía mucha utilidad más que permitirle al comandante detectar contactos y comandar una orden de fuego, porque su estadiómetro para buscar distancias era relativamente malo. Tenía un margen de error de 14.57%, así que la gran mayoría de las veces el artillero igual tendría que corregir al segundo tiro. Aún así, era lo suficiente como para medir una distancia rudimentaria en vez de adivinar al ojo. El periscopio TKN-1 era un dispositivo de vigilancia monocular de visión nocturna, el primero en ser producido en masa en el ejército soviético. Como el TPK-1 y TPK-U-2B no poseían de visión nocturna, era necesario cambiarlos por el TKN-1 antes de comenzar una operación nocturna. Tenía una magnificación fija de 2.75 aumentos. Esto era insuficiente para observación de largas distancias, pero al mismo tiempo daba 10 grados de visión lo que es suficiente. Y además, cuando conversemos de la distancia a la que podía ver, realmente tener mucho aumento era un despropósito. Igual que los demás dispositivos soviéticos de visión nocturna que aparecieron después, la TKN-1 requería de una fuente de luz infrarroja para el modo activo, la cual era entregada por la linterna OU-3, la cual estaba alineada verticalmente con el periscopio, así podía seguir la línea de visión del comandante. Entonces, ¿qué ventaja entregaba todo este artilugio? Pues el comandante podía identificar objetivos del porte de un tanque a la módica distancia de solo 250 a 300 metros. Eso no es mucho, y el tanque sería prácticamente ciego si se enfrentaba a infantería durante la noche sin importar la situación, a distancias en las que sería tremendamente vulnerable al fuego de antitanque de infantería o de cualquier cosa. Por lo tanto, la verdadera utilidad es cuando el tanque oponente también usaba iluminación infrarroja o para seguir trazadoras, observar impactos y descubrir fogonazo de tanques enemigos. Pueden ver cómo se veía desde este dispositivo viendo esta foto. El combate nocturno en esa época era algo realmente complicado y requería de mucha expertise táctica.